hola cómo estás te saluda tu amigo franklin matango en el siguiente vídeo voy a explicar cómo obtener una url personalizada para tu canal como tú tal vez revisaste en los requisitos generales cuando tu canal ya tiene más de 100 suscriptores una antigüedad mínima de 30 días y ha subido una foto como icono del canal y tienes colocada una cabecera youtube te permite colocar una url personalizada para tu canal por lo cual voy a utilizar el canal de audiolibros y doy clic aquí en creator studio doy clic donde dice canal y clic donde di bajo esta pantalla para ver el estado y funciones y aquí donde dice url personalizada doy clic en activar en razón de que este canal ya tiene más de 100 suscriptores luego damos clic donde dice aquí para solicitarla entonces copiarle esto control c y doy clic en solícita la aquí audiolibros he leído cambiar url cambiar url dice que muchas personas se abren se llaman así vamos a ponerle otro nombre voy a ponerle aquí oficial he leído cambiar url confirmar selección le doy clic aquí en creator studio canal audiolibros oficial abrir pestaña y así ya tenemos nuestra url personalizada para poder enviar a nuestros clientes y amigos se despide tu amigo franklin matango ayúdame a compartir más conocimientos si tienes alguna inquietud sugerencia o idea envíame tu pregunta a master arroba franklin matango punto com y las contestaré en un próximo vídeo te invito a que te suscribas a nuestro blog ingresando tu nombre y correo electrónico y si te gustó el contenido de este vídeo compártelo con tus amigos en redes sociales gracias por difundir este conocimiento ayudar a más personas y ser parte de nuestra comunidad online visítanos en www.servimatango.com www.servimatango.com